Bueno, muchas gracias y estamos desde la jornada de ayer. Aprovechamos, primero teníamos una serie de inauguraciones, esta del jardín era una de ellas, en la tarde vamos a estar inaugurando un centro de media en Isidoro Noblía y mañana otro en Tupambaé. Y también aprovechamos en la jornada de ayer para recorrer algunos centros de todos los subsistemas y conocer un poco cuál era la realidad del departamento y cómo venía marchando todo, así que estuvimos ayer en una jornada muy intensa que terminó con una reunión con la Comisión Descentralizada en donde también tuvimos un encuentro con el Intendente, bueno, como para poder ajustar y seguir pensando en cómo podemos seguir proyectando tareas conjuntas para mejorar el departamento. ¿De cuánto es la inversión de estos centros aquí en el departamento y qué significa, bueno, para la educación este paso y estabilitación de las instituciones? Este jardín es una inversión de más de un millón y medio de dólares, que además, bueno, ustedes saben que es por modalidad PPP, el contrato de este conjunto de centros educativos que se entregaron, que eran 15 escuelas y 3 jardines de infantes, se firmó en septiembre del 2022 y a partir de allí empezaron las construcciones de los centros. Este centro además tiene la característica que inmediatamente fue muy cercana la entrega de llaves del jardín que se realizó en el mes de abril de este año, se mudaron un poquito unos días después y ya hoy estamos haciendo la inauguración, o sea que fue muy cercana la entrega de llaves con la inauguración. Y después los dos centros que vamos a estar inaugurando de media, son dos centros que tuvieron una inversión en el entorno de los 70 millones de pesos, que son centros que además son de modalidad María Espínola, que no solamente vienen, bueno, ayer charlábamos un poco también con la inspectora de secundaria que nos contaba la importancia de tener centros de ese nivel en localidades como Isidoro Noblia y como Tupambaé, para lo que significa para la comunidad, sino además porque eran muy esperadas, ella que había sido Inés, la inspectora de institutos y liceos de secundaria, que había sido docente también de los liceos, bueno, nos contaba su experiencia de muchos años trabajando en una casita muy chiquita y demás, así que son centros que más allá de la inversión económica, que por supuesto es muy importante, tiene un gran impacto para toda la comunidad. ¿Qué lectura hace la Presidenta del CODICEN de un hecho, bueno, desgraciado, donde un alumno de un centro docente entra armado a clase? Bueno, por supuesto que esos hechos, en primer lugar, los rechazamos, los lamentamos, entendemos que tenemos que seguir trabajando desde el sistema educativo porque los códigos de violencia no pueden ser la forma de comunicación adentro de los centros educativos, ni por parte de los estudiantes, ni de las familias, ni de los docentes. Así que, en primer término, rechazarlo y solidarizarnos con toda la comunidad educativa de ese centro que debió pasar por esa situación, por supuesto una agradable para ninguno de los que estaban allí presentes. Y en segundo lugar, seguir trabajando, seguir generando estrategias ante situaciones complejas y problemas complejos, las soluciones siempre son complejas también. Estamos desde el sistema educativo haciendo una apuesta por seguir profundizando las acciones en lo que tiene que ver el trabajo en convivencia, en los centros educativos, con el eje de los estudiantes, en las familias y en los docentes, y también trabajando para seguir propiciando instancias interinstitucionales con los otros organismos del Estado, para empezar a articular con una mirada más de prevención. ¿Alguna acción concreta allí en esa institución? Seguramente los equipos que trabajan, que atienden a los estudiantes y a los docentes, la DIE de secundaria o la UCU de UTU, van a estar allí trabajando y acompañando las acciones puntuales que la comunidad decida hacer desde el sistema educativo desde la institucionalidad, las vamos a acompañar y apoyar. ¿Cómo sigue el tema de la escuela de barrio Maracaná? La escuela ha retomado sus clases, por supuesto está atravesando un duelo toda la comunidad y eso lleva un tiempo. El equipo de escuelas disfrutables va a seguir acompañando todo el tiempo que sea requerido por parte de los docentes y de las familias y los compañeros, así que se está haciendo un trabajo de mucha presencia y acompañamiento esperando los tiempos naturales a quien atraviese un duelo. ¿Se va a conformar un equipo especial para seguir trabajando, no únicamente ahora, sino que más adelante allí? Nosotros tenemos un equipo especial que es escuelas disfrutables, que es un programa específico para atender situaciones de esta naturaleza u otras que tengan que ver con vínculos y con convivencia. Ese equipo de escuelas disfrutables es el que está allí en el centro trabajando y están haciendo una intervención que irá ajustándose, modificándose a medida que vayan pasando los días y viendo cómo se desarrolla este proceso. Más allá del luto de la comunidad, del barrio, toda la zona, el regreso a las clases ha sido normal. El regreso a las clases ha sido normal, por supuesto, en los términos de normalidad que podemos entender ante una situación así. El centro educativo nunca estuvo cerrado, si bien se entendió que no era oportuno dar clases, sí se mantuvo abierto para que el comedor escolar pudiera ser utilizado, no solamente por los estudiantes que concurren allí, sino además se generó un espacio también de escucha para las familias, que el primer y el segundo día que quisieron, las familias que quisieron acompañar a sus hijos al comedor pudieron hacerlo y allí estaba el equipo de escuelas disfrutables también como para trabajar y dialogar con ellos. Así que el centro fue como un lugar de referencia estos dos días y ahora ya con la normalidad de las clases. Una local, ¿cuál es la situación de la dirección del Liceo Número 2? Bueno, se habla de una intervención administrativa, la directora Mónica Masey, ¿cuál es la realidad desde las autoridades de la educación? ¿Cómo sigue en este tema? Yo estuve en el Liceo Número 2, estuve recorriendo y estuve con el equipo de subdirección y el equipo de gestión, me pareció un equipo fantástico que tiene un sentido de pertenencia en el centro educativo. Las cuestiones que tengan que ver más con lo administrativo y con las gestiones de la dirección se irán evaluando, es resorte la dirección general de secundaria que deberá ir tomando las acciones que entienda pertinente, pero lo importante es que el Liceo Número 2 está funcionando muy bien con su equipo de gestión. ¿Hay una directora separada del cargo? Hay una directora separada del cargo, pero hay un equipo de su dirección y demás compañeros que están allí al frente del centro educativo y que le están haciendo un gran trabajo. ¿Qué fue lo que sucedió concretamente en esta institución? Se habla mucho del tema, pero todavía nadie lo ha confirmado. ¿Qué saben desde ANEP? En este momento hay un expediente que está en secundaria y por lo tanto yo no puedo expedirme sobre el tema porque tiene carácter de reservado. ¿En qué fecha se va a conocer una resolución final? Bueno, hay que esperar a ver los procesos normales administrativos de los trámites, resorte y secundaria.